Ayuda Querer acercarse a Jesús implica hacerse prójimo de los hermanos, porque nada es más agradable al Padre que un signo concreto de misericordia. Por su misma naturaleza, la misericordia se hace visible y tangible en una acción concreta y dinámica. Una vez que se le ha experimentado en su verdad, no se puede volver atrás. Crece continuamente y transforma la vida. Es verdaderamente una nueva creación que obra un corazón nuevo, capaz de amar en plenitud y purifica los ojos para que sepan ver las necesidades más ocultas. Papa Francisco Deja que estas palabras resuenen en tu corazón. Ofrece tu día por las intenciones del Papa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!